En vez de ir con ellos a ver el Guernica de Picasso o las Meninas de Velázquez, pues te los has traído al plató de zapeando. Están con nosotros los padres de Chapin. Vamos, preséntanoslo. Un aplauso para ellos. Vamos a saludarles. No, no hace falta, llevan micro ya. ¿Por qué tiene micro? Esto está todo preparado. Bueno, vamos a saludarles y decirles que... ¿Qué tal están en mi mejor chino? Oye, pregúntales una cosa. ¿Cuando viniste a España a estudiar, se imaginaron que iban a acabar teniendo una hija famosa en la tele o no? Pregúntales. ¿Cuál es la verdad? traduce la verdad yo puedo traducir lo que lo que me gustaría di la verdad que pensaba en primero mi padre y mi madre habla shanghainés y chino mandarin y ahora en ese caso habla shanghainés para que no enteras tú porque yo el otro lo entiendo perfecto y dice en principio no siendo su hija única y no tiene tanta esperanza teniendo mucha esperanza de mí y quería que yo vea ese mundo en principio y luego con éxito no es una cosa subjetiva entonces lo más importante es que sea feliz porque estoy yo pregúntale pero como cosa mía que consejo le diste a japín a vuestra hija cuando se vino a vivir a españa aquí al extranjero te dieron algún consejo que consejo te acuerdas no 5个神光 le 2个神光 ngon la cc Canta, porque me miran como si les entendiera. ¿Qué ha dicho? Que se está emocionando Japín. ¿Qué te dice? Un aplauso para Japín. ¿Qué te dijeron los dos? Me decía en principio porque era yo que quería salir del país, de ese mundo, entonces yo siendo ya única y no quería que salga de mi país. Normal. ¿Y qué te dijeron cuando te fuiste? Y entonces dice que tiene que estar más segura, que no tiene que ir a meter en un sitio peligroso primero, y con gente peligrosa tampoco. Tu madre te ha dicho eso, que tuvieras cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como tienen que tener mucho cuidado con cuando está en otros países, que no lo sepa, esa parte. Pero entiendo ahora mismo que estoy bien, entonces está muy contenta. Ay, yo no quiero que mi madre… Bueno, está llorando tu mami. ¿Tenéis la esperanza de que vuelva a Shanghai o la dais ya por perdida y creéis que va a estar aquí para siempre? Pero pregúntales que sí tiene la esperanza de que vuelva. ¿Y cuando nací, cuando nací, cuando nací, cuando nací, cuando nací, cuando nací a Shanghai? ¿Qué te han dicho? No, pero si está bien aquí y se encuentra novio, pues a lo mejor… ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pues muchísimas gracias, encantados con su visita. Y ahora nos vamos a trabajar porque tus padres tienen que ver que no solo vienes aquí a pasar el rato, ¿vale? Diles que vas a trabajar, díselo. Díselo, que no solo estás aquí. Voy a decir cómo se llama, abuelo, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué más.